El caso de Dross llegará a los cinis, Dear David. Una de las historias más perturbadoras del internet, que más ha impactado al mundo, y que se hizo muy viral y fue contada por Dross, está a punto de llegar a los cinis. Se va a estrenar el 13 de octubre del 2023. Este es Dear David, o Querido David, la historia basada en el hilo viral de Trier de Adam Ellis. ¿Quién es Adam Ellis? Bueno, es un escritor e ilustrador de un importante medio de comunicación llamado BuzzFeed, que un día decidió relatar unos hechos que supuestamente estaban ocurriendo en su casa. Y es que él afirmó que el fantasma de un niño no lo dejaba dormir. Todo comenzó con este mensaje. Mi apartamento está encantado por culpa del fantasma de un niño muerto, y está tratando de matarme. El mensaje lo publicó a las 10.35 de la mañana, el 7 de agosto del 2017. De inmediato, rompió el internet. Tras esto, él fue relatando todo lo que ocurría. ¿Quién iba a decir que toda su experiencia paranormal, el cual él asegura que es real, que sí ocurrió, iba a llegar a los oídos del famoso productor de la película de It para llevarla también al cine? Ellis ha dicho, Nunca he estado interesado en convencer a nadie de que los fantasmas son reales. Solo quería contar mi historia. Si todo hubiera sido ficción, seguramente habría ido subiendo tweets mucho más rápido. Según los mensajes que fue compartiendo, vamos descubriendo que el niño fantasma primero se le aparece en sueños, pero después, una noche, está sentado junto a él. Mientras Adam Ellis está sufriendo una parálisis del sueño. Fue entonces que Adam Ellis se dio cuenta que no era solo una pesadilla y que el niño estaba llegando al mundo real. A partir de ahí, todo se volvió más raro, ya que soñó con una chica que le preguntaba si había soñado con Dear David. Le advirtió de que estaba muerto y que sí podía hablar con él, pero solo a través de preguntas. Eso sí, solo le podía hacer dos preguntas, ya que si le hacía una tercera, acabaría con su vida. Adam Ellis fue valiente y le preguntó dónde había muerto, a lo que Dear David contestó que en una tienda. ¿Cómo? Le preguntó a Adam Ellis, a lo que Dear David le respondió que cuando le cayó una estantería encima. Por eso tenía la cabeza bollada. Pero Adam Ellis le hizo una tercera pregunta, que quién lo había lastimado. Dear David no contestó. Tras esta, hubo una semana sin incidentes. Adam Ellis se cambió un apartamento arriba, mucho más grande. Pero entonces, sus gatos comenzaron a portarse sospechoso. Miraban fijamente a la puerta. Cosas más extrañas comienzan a ocurrir. Sonidos de pasos. Miseriosas figuras. Hace fotos Polaroid al pasillo y siempre salen en negro. Si ya se mueven solas, objetos se caen. Dear David se le aparece y le agarra el brazo. Y al día siguiente despierta con moretones en él. Llamadas a mitad de la noche, es así que Adam Ellis se lo cuenta a un amigo. Y este le hace una limpieza de su casa de espíritus. Todo parece haberse tranquilizado. Pero no, esto molesta más a Dear David. Y es entonces que lo va a tomar fotos. Pero ahí llega una de las más perturbadoras. Donde se ve una cabeza. Bueno, la historia continúa. Y toda ella nos la trajo Dross. Contada con su estilo muy particular. Obviamente que aterrorice y no hiela los huesos. Dross fue la persona que hizo tan viral la historia en español. Y gracias a la popularidad que le dio Adam Ellis en inglés. Y Dross en español es que ahora va a llegar al cine. Tras esto dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.